Bueno, en principio, tratando de entrevistar a alguien puertorriqueño, a pesar de que tú vives en Estados Unidos, digamos, no estaba leyendo tu currículum y es bastante especial, en el sentido, por otro lado, que desconocemos mucho de la literatura puertorriqueña, a pesar de que cada vez que entrevisto a alguien me dicen, no sabes las cosas que hay allá. ¿Es así? Sí, yo creo que, exacto, la literatura puertorriqueña tiene un horizonte muy rico, ¿verdad? Hay muchas cosas que están sucediendo ahora, muchas cosas que han sucedido en los pasados 50, 60 años de producción literaria, ¿verdad? Pero sí, hay una cosa muy particular, es que la literatura puertorriqueña permanece relativamente desconocida en Latinoamérica, con algunas excepciones grandes, ¿verdad? Y casi parecería ser que cada cierto tiempo hay unas conexiones internacionales, pero poco a poco esos vasos comunicantes desaparecen. Hay grandes escritores puertorriqueños de las generaciones anteriores, como Rosario Ferré, que sacó sus primeros libros en México. También José Luis González, que vivió exiliado en México, ¿verdad? Pero también hay gente como Luis Rafael Sánchez y La Balada del Macho Camacho, que es su gran libro, un libro neobarroco increíble que publicó en Argentina por primera vez y circuló muy bien en Latinoamérica. Así más recientemente hay personas que tienen, escritores puertorriqueños y escrituras puertorriqueñas que tienen conexiones con diferentes países y van creando estas redes de distribución un poco aisladas, ¿verdad? Que casi siempre se limitan a estos personajes y un poco no se expande más allá de ello. Hay grandes escritores como Luis Otoniel Rosa, un escritor puertorriqueño de mi edad, que saca sus libros en Argentina también, en Buenos Aires. Hay un escritor también de mi generación que se llama Carlos Fonseca, cuyos libros se publican internacionalmente, ¿verdad? También una escritora, Marta Ponte Alsina, que es una de las grandes escritoras de ahora, pero de otras generaciones, tiene sus conexiones con distintos países. Entonces son estos hilos, estas fugas, Luis Negrón es otro escritor, estas fugas de la literatura puertorriqueña que logran influir en otras literaturas, pero de cierto modo después de una época desaparecen, ¿verdad? Y es un trabajo que hay que continuar haciendo. A pesar de que yo creo que los escritores puertorriqueños particularmente están muy inmersos en distintas tradiciones latinoamericanas, ¿verdad? Quizás esa es la situación de cualquier escritor que se forma en estas tradiciones que permanecen periféricas a los centros culturales, ¿verdad? Que uno tiene que poder hablar con muchas tradiciones. O sea, que los escritores puertorriqueños leemos literatura puertorriqueña, literatura de Estados Unidos, literatura argentina, literatura mexicana, y nos mantenemos al tanto, porque casi parecería ser la forma de crear conversaciones, ¿verdad? Ajá. De todas maneras, siempre pienso en ustedes como si tienen un dilema frente al lenguaje, digamos, tú vives en Ohio, acabas de sacar los días hábiles, escribes en español, ¿cómo, cómo es? Bueno, por supuesto que hay muchísimas cosas en inglés también en tu novela, digamos, aunque no es un spanglish, ni mucho menos de eso. Es una novela escrita en español, pero pienso, ¿hay un dilema ahí? Sí. Yo creo que más que un dilema hay una decisión que en algún momento era obvia, por ejemplo, por mucho tiempo la literatura puertorriqueña, entre comillas, se escribía en español, ¿no? Y los escritores puertorriqueños eran muy celosos de eso. Pero casi paralelo a eso se iba formando esta otra literatura puertorriqueña migrante que se escribía en Nueva York, que primero se escribía en español, luego se escribía en inglés, luego entre los dos idiomas, y poco a poco en las pasadas décadas se ha ido haciendo las paces con la idea de que somos un país diaspórico y un país de múltiples lenguas, ¿no? Yo creo que muchos escritores puertorriqueños escribimos en español y otros se escriben en inglés. Es una decisión que se toma, una decisión muy personal, para muchos muy política también, ¿no? Yo escribo, yo escribo en cómo hablo, ¿verdad? En un español profundamente marcado por las estructuras del inglés y la influencia del inglés, pero no exacto, no es un spanglish en el sentido que lo haría una escritora puertorriqueña como Giannina Brachi, que explora el spanglish intencionalmente. Entonces yo creo que es una decisión que me parece que se va volviendo más explícita en esta generación, especialmente porque están surgiendo escritores puertorriqueños criados en la isla que deciden escribir en inglés. Hasta ahora había sido más o menos como los escritores puertorriqueños que se criaron en Estados Unidos escriben en inglés y los que viven en Puerto Rico escriben en español. Pero esas líneas se están borrando, ¿verdad? Y se está volviendo una cosa muy fluida. Y escritores que se traducen ellos mismos y crean estas relaciones muy interesantes con el idioma. Que quizás no solo sea el límite, que por mucho tiempo yo creo que era una situación particular de los escritores caribeños, pero si pensamos en escritores como Valeria Luiselli en México, ¿verdad? Ella también tiene esa relación con el idioma muy interesante. Sí, es cierto. Ahora, bueno, escribiste Los días hábiles y me da la sensación de que, bueno, por fin una novela que va a contar una historia, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay veces que vienen muchas novelas con el show, muchas novelas con esa cosa confesional, digamos. Y en este caso tú cuentas una historia explícita y en un idioma más allá del español me resulta sumamente grato, digamos. Gracias. Sí, yo creo que algo particular, la forma que yo me relaciono con la literatura, yo creo, obviamente, existe todo tipo de escritura y todo tipo de estilos, ¿verdad? Pero para mí una de las particularidades de la novela es que la novela como forma piensa a través de la anécdota, ¿verdad? Yo creo que la anécdota y la narración es la forma en la que piensa la literatura. Y por eso casi siempre intento, como dices, tener una historia, ¿verdad? Contar algo, contar una historia y que si de ella devienen ideas y filosofía, digamos, política, siempre sea solo de la anécdota, ¿no? A partir de lo cotidiano crear la narración. Hay un narrador omnisciente y cuentas un poco la historia de Carla María, digamos, ¿no? Háblanos un poquito de la novela de Los Días Hábiles. Sí, Los Días Hábiles, una novela que, exacto, se ancla en Carla María, pero cuenta la historia de un grupo de amigos que trabajan en una heladería que un buen día deciden que al final de sus turnos van a asaltar la tienda en la que pasan 40, 39, 40 horas a la semana. Es un plan desde un inicio absurdo, ¿verdad? Pero lo que los ata es el hecho de que nunca dudaron de tomar la decisión del asalto. Dicen que van a asaltar la tienda y van a fugarse. No saben a dónde van a fugarse, pero eso no importa. Lo que importa es el hecho de que todos tomaron esa decisión por diferentes razones. Y eso forma esta, le da cierto significado a su día, a su vida. Y la novela explora ese momento, esa coincidencia experiencial, ¿verdad? Y cómo lo afecta a ellos, ¿verdad? Pero sí que hay dudas, digamos, ¿no? Cada uno va dudando exactamente de lo que va a hacer. Carla María dice, ¿esto será criminal o no será criminal? Si alguien se da cuenta, no se da cuenta. Hay como una especie de duda moral antes de hacerlo. Claro, exacto. Esa es la cosa que en ningún momento, en ningún momento lo piensan como un plan factible de cierto modo, pero aún así, a medida que pasa la novela, parece que se van tomando la decisión de que lo van a hacer. Y nunca desaparece exacto la duda, el cuestionamiento, nunca dejan de pensar. Esto es medio estúpido. Pero aún así, por alguna razón, se comprometen a ello. Y eso es lo que exploro en los días hábiles. Esas necesidades, esa necesidad que tenemos de escapar de nuestra vida, de buscar formas de libertad en el día a día. ¿Hay como dos, Carlos? ¿Juegas un poquitito al tema del doble ahí? ¿O lo pasas de lado, digamos? Sí, definitivamente hay un juego con los nombres, ¿verdad? Que parecerían todos ser variaciones de sí mismos. Con los Carlos es exacto. Se pasa de uno a otro casi sin barrera. Hay una diferencia, obviamente, en la historia, en los personajes, pero se van mezclando. Quizás lo que todos tienen en común es que son empleados de la heladería, y esa es la identidad particular que tienen en el momento del evento de la novela. Por eso hay un juego con el doble, hay un juego con las otras versiones de la misma persona. Carla María sabe que tiene algo en común con los Carloses, como les digo, pero que son totalmente diferentes. Y también hay otra muchacha que se llama María C., que también es un juego con esto, ¿verdad? Todos se van mezclando y son muy diferentes, pero algo los une. Ahora, ese algo que los une en los días hábiles a mí me parece que es un poco la imaginación, más allá de la codicia, digamos, ¿no? Esta cosa de tener algo para importarnos, para que esta vida tan amarga, digamos, o tan aburrida, comience a ser divertida. ¿Es un poco eso también? Sí, exacto, porque es muy difícil hablar de codicia, es un robo, claro, pero es muy difícil hablar de codicia porque ellos saben que lo que al final del día va a haber en la caja registradora van a ser quizás 2.000 dólares y Puerto Rico es muy caro y eso no da para nada. O sea que la cantidad no importa, es exacto el hecho de que están haciendo algo que quizás lo haga escapar de ese cotidiano tedioso y aburrido. Y a través de la novela, otra cosa que repica en la novela, es que todos los personajes tienen un interés, o particularmente Carla María, un interés por personas que llevan vidas distintas. Entonces, al principio de la novela hay unas monjas, en algún momento se habla de un soldado, se hablan de estas personas con rutina muy idiosincrática, y hay un interés por estas personas que llevan vidas muy limitadas, por reglas, pero aún así parecen encontrar cierta alegría en eso. Y no es que los personajes quieran ser monjas, quieran ser soldados, pero hay algo de esas vidas que tienen significado, tienen algo en su día a día que les da significado, que a ellos le apela. Y quizás eso es lo que intentan buscar con el plan de la fuga y el asalto. También me parece que son unas personas que van antes que el destino, digamos. Quieren saber qué es lo que va a pasar con sus vidas sin vivirla, digamos, ¿no? Sí, exacto. Es como una añoranza por que la vida sea distinta a la que tienen ahora, pero quieren saber, o sea, que ellos quieren la certeza de que su vida no va a ser la que viven ahora, ¿verdad? Es así. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué piensas de esta novela en el sentido de que viene a México? ¿Qué piensas de México? Nos encantaría tenerte aquí, por supuesto. ¿Qué piensas de la pandemia? Bueno, un montón de preguntas en una sola. A ver, yo creo que lo que yo creo que es particular de la novela es que aunque se narra en un contexto muy específicamente puertorriqueño, narra una situación, una experiencia que no ha sido muy explorada en la literatura latinoamericana, mexicana, etc. Y creo que en ese hastío, en esa relación con el trabajo, habla a diferentes culturas y muestra que estamos viviendo en un momento compartido en todos los países. Yo creo que es muy raro leerla en la pandemia precisamente porque sucede tan afuera de los espacios en los que estamos atrapados, pero precisamente las personas que trabajan en heladería, por lo menos en Puerto Rico, están trabajando ahora mismo, ¿verdad? Las personas que trabajan en los restaurantes están trabajando. Me pregunto cómo sería esta novela si ocurriera en la pandemia. Quizás les daría más ganas de escapar y verían más posibilidad de hacerlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti por la atención. Gracias. Que tenga buen día. Igual. Gracias. Gracias.